Buenas, mi nombre es Giuseppe Ferrante, gerente comercial de ProCasa. Hoy les quiero invitar a que vengan a conocer nuestra nueva promoción con nuestros socios aliados Copat Miles. En esta ocasión estamos regalando hasta un millón de millas, así que ProCasa no solamente te vende un hogar, sino que te invita a darle la vuelta al mundo. Venga y conozca todos nuestros proyectos como son Forest Gate, Dalmare, Playa del Sol, Green Park, Mi Condado, Mi Condado Plaza, lugares comerciales, en alquiler y a la venta. Los invitamos a que vengan a conocer todos nuestros proyectos.